Cualidades de la Mujer Virtuosa Presentación en el mes de la mujer del 2020, marzo. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. 2. Examinaremos algunos versículos de la Biblia en los que vemos las cualidades de una mujer virtuosa. El primero es valiosa. Lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículo 10. 3. ¿De dónde viene el valor de esta mujer virtuosa? No es un valor basado en sus posesiones, sino uno que surge de su interior, de un corazón lleno del amor de Dios que busca bendecir a los demás con su comportamiento y con sus palabras. 4. Una mujer virtuosa es fiable. 5. Lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículo 11 al 12. 6. Su marido puede estar tranquilo y confiado porque sabe que en el corazón de ella hay bien, el deseo de hacer lo que es correcto. Esto trae bendición para ellos como matrimonio y como familia. 7. Una mujer virtuosa es trabajadora. 7. Proverbios capítulo 31, versículo 13 al 15. 8. Usa sus talentos y destrezas trabajando fuerte para proveer a su familia. 9. Planifica bien su vida y lo aprovecha al máximo. 9. Una mujer virtuosa es buena administradora. 9. Proverbios 31, versículo 16 al 19. 10. Usa bien sus recursos sin desperdiciar o dejar las cosas al azar. 10. Administra con sabiduría todo lo que tiene 11. Invierte su tiempo y sus recursos para obtener el mayor beneficio. 10. Una mujer virtuosa es generosa. 10. Proverbios 31, 20. 11. Está atenta a los que tienen necesidades y comparte sus bendiciones con ellos. 11. Tiene un corazón generoso y se adelanta en ayudar a los demás. 11. Una mujer virtuosa da buen ejemplo. 11. Ruth capítulo 3, versículo 11. Es conocida por sus buenas obras, su buen corazón y el buen ejemplo que da aún en circunstancias difíciles. 11. Una mujer virtuosa es temorosa del Señor. 11. Proverbios 31, 30. Sabe que lo más importante es el temor del Señor. 11. Vivir de acuerdo con su voluntad y sus mandatos. 12. No busque impresionar a los demás con su belleza exterior, sino que se distingue por su deseo de agradar a Dios. 12. Una mujer virtuosa es sabia. Proverbios capítulo 14, versículo 1. 13. Toma decisiones sabias que construyen y bendicen a su familia. 14. Sabe que su actitud puede hacer que el sol brille en el corazón de la familia o que se desate la tempestad y escoge la primera opción. 14. Mira cómo ser una mujer que alegra el corazón de Dios. 15. Una mujer virtuosa trae alegría y orgullo a su marido. Proverbios 12, 4. 15. Es una mujer que, con su alegría, sabiduría y optimismo, adorna a su marido. 16. Él se siente feliz y orgulloso de tenerla a su lado. 16. Una mujer virtuosa es un regalo de Dios. 16. Proverbios 19, 14. 17. Toma las decisiones bajo la dirección de Dios y recibe las cosas buenas que él quiere darle. 17. Pide la sabiduría de Dios para que él la guíe a la persona adecuada y le ayude a ser la esposa que él quiere que sea. 17. En una mujer virtuosa su belleza fluye del interior. 1 Timoteo 2, 9-10. 18. Tiene cuidado de su apariencia exterior y busca honrar a Dios con todo su ser. 18. Su énfasis está en tener un corazón que agrada a Dios, en cultivar la belleza que fluye desde el interior. 19. Una mujer virtuosa instruye y anima a las más jóvenes. 19. Tito 2, 3-5. 20. Con el pasar de los años, madura, aprende cómo agradar a Dios como mujer y como esposa. 21. Decide compartir su conocimiento y sabiduría con las más jóvenes y las anima a buscar que Dios sea glorificado en sus vidas. 21. En la Biblia encontramos ejemplos de mujeres temerosas de Dios que vivieron en una sociedad y época completamente diferentes a la de nosotros. 22. Sin embargo, podemos aprender sorprendentemente mucho de ellas. 23. Un ejemplo es Loida y Eunice, que eran consideradas como columnas en el templo de Dios. 24. Loida y Eunice no vivieron en un tiempo de paz donde las mujeres podían ser independientes o tener una carrera. 25. Eran cristianas judías del primer siglo. 25. Vivían bajo el dominio romano en un tiempo donde judíos y cristianos eran perseguidos, esclavizados y relegados. 26. Pablo las menciona como la madre y la abuela de Timoteo en sus cartas. 27. Y escribió específicamente sobre la fe sincera que vivía en ellas. 28. Esto demuestra que Loida se mantuvo temerosa de Dios en estos tiempos difíciles y enseñó a su hija Eunice a hacer lo mismo. 29. No solo demostraron que su fe era sincera a lo largo de los años, también fueron ejemplos personales del temor de Dios y la justicia para Timoteo, y esta fidelidad se vio reflejada más tarde en su vida. 29. Lo encontramos este testimonio en 2 Timoteo 1, versículo 5. 30. Hoy en día nos enfrentamos a situaciones completamente diferentes a las de Loida y Eunice, pero lo que cuenta es cómo lo tomamos en nuestras propias vidas. 31. ¿Reaccionamos también frente a nuestras preocupaciones y presiones de una manera que nuestros seres queridos pueden testificar que nuestra fe es inquebrantable? 31. ¿Permanecemos temerosos de Dios en nuestra vida cotidiana, de modo que las personas a nuestro alrededor pueden aprender de nuestro ejemplo día tras día? 31. Si hacemos esto, entonces también nos convertimos en columnas en el templo de Dios y construimos su iglesia enseñando a los demás a hacer lo mismo. 32. Otro ejemplo que encontramos es el de la profetisa Ana, que tuvo a su cargo el anuncio de consuelo y esperanza. 33. La profetisa Ana fue una mujer que vivió cerca de Dios. Perdió a su marido siendo joven y dedicó su vida sobre Dios. 34. Está escrito que a la edad de 84 años fue testigo de la venida de Jesús al templo, siendo un bebé cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor. 35. A causa de su profunda y personal conexión con Dios, entendió inmediatamente que las profecías acerca de la venida del Mesías se habían cumplido. 35. Esto por sí solo es extraordinario, ya que ni siquiera los rabinos más respetados y sacerdotes de la época entendían quién era Jesús. 36. Ana fue una de las pocas personas que pudo dar esperanza a las personas que estaban esperando la venida de su Salvador y Redentor, el Mesías. 36. Lucas 2, versículos 36 al 38. Independientemente del papel que la mujer tenga en la sociedad, tiene las mismas posibilidades de escuchar y entender la voluntad de Dios. Ana servía en el templo de Jerusalén día y noche. Hoy día también podemos vivir cerca de Dios día y noche en nuestro corazón, independientemente de dónde estamos y lo que hacemos. 37. Dios ha prometido estar cerca de los que viven cerca de Él. 38. Santiago capítulo 4, versículo 8. 39. Entonces las mujeres están en condiciones de entender su voluntad. 40. También están en condiciones de estar en el lugar y momento correcto cuando Dios las necesita para anunciar la alegría, esperanza y consuelo a los que lo necesitan. 41. Próximamente estaremos presentando el caso de una mujer de nuestros tiempos, la reverenda Ignacia Ortiz, que con su vida fue un modelo de lo que es una mujer dedicada al servicio de Dios. 41. La mujer de nuestros tiempos, la reverenda Ignacia Ortiz, que con su vida es una mujer dedicada al servicio de Dios. 41. La mujer de nuestros tiempos, la reverenda Ignacia Ortiz, que con su vida es una mujer dedicada al servicio de Dios.